Hoy veremos el historial de Panamá ante cada uno de los equipos de Conmebol, información actualizada tras la Copa América 2024. Así que hace más preámbulo, comencemos. Vamos de norte a sur, empezamos con Colombia. Panamá ha jugado un total de 7 veces ante los cafeteros, 2 victorias para Panamá, 0 empates y 5 victorias para Colombia. El último antecedente fue en los cuartos de final de la Copa América 2024, en donde Colombia nos aplastó sin piedad por 5 a 0. Las dos victorias de Panamá ante Colombia fueron en la Copa Oro del 2005, una fue por 1 a 0 y otra fue por 3 a 2. Además del 5 a 0, Colombia nos ha propinado otras goleadas, como un 4 a 0 en el 2007 y un 3 a 0 en 2019. Continuamos con Venezuela. Panamá ha jugado 16 veces ante la Vinotinto. Llamativamente, este historial está totalmente parejo. 5 victorias para Panamá, 5 para Venezuela y 6 empates. El último antecedente fue en un amistoso de noviembre del 2022, partido que quedó empatado 2 a 2. Fajardo y Yanis anotaron para Panamá, y Rondón y Torregrosa anotaron para los Chamos. Hasta el momento, la última victoria de Panamá frente a Venezuela fue en 2010 en el Rommel Fernández. Vizcarronda adelantó a la Vinotinto, pero Panamá remontó en los últimos 14 minutos con goles de Tejada, Blas Pérez y Edwin Aguilar. Y la última victoria de Venezuela frente a Panamá hasta el momento también fue en el Rommel Fernández. Fue en 2018 en donde ganaron por 2 a 0 con doblete de Rondón. Ahora vamos con Ecuador. Panamá nunca le ha podido ganar a la tri. Hemos jugado 7 partidos ante Ecuador, de los cuales 5 acabaron en triunfo ecuatoriano y 2 terminaron en empates. El último enfrentamiento fue en un amistoso en noviembre del 2018, partido que ganó Ecuador por 1 a 2 con goles de Nervalencia y Sifuente, descontado por Cummings. Los empates de Panamá frente a Ecuador fueron en el 2000 por 0 a 0 y en 2015 por 1 a 1. En un par de ocasiones Panamá cayó goleado ante Ecuador, 5 a 0 en el 2000 y 4 a 0 en 2015. Seguimos con Perú. Panamá ha jugado 9 partidos ante la Bicolor, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 6. Las victorias de Panamá ante los peruanos fueron en 2006 por 2 a 0 en Lima y en 2010 por 1 a 0 en el Romel Fernández. El último antecedente data de enero del 2022, partido que quedó 1 a 1 con anotaciones de Valera para Perú y Ayarsa para Panamá. Hasta el momento, la última victoria de Perú frente a Panamá fue en el 2014, año en que nos golearon por 3 a 0. Ahora vamos con Bolivia. Panamá ha jugado 7 partidos ante la Verde, de los cuales ganó 5 y perdió 2. El último antecedente fue en la Copa América 2024, en donde Panamá se impuso por 3 a 1 con goles de Fajardo, Eduardo Guerrero y Yanis. En 2011, Panamá le ganó 2 veces a Bolivia, 2 a 0 en el Romel Fernández y 1 a 3 en Santa Cruz. En la Copa América del 2016, Panamá le ganó a Bolivia por 2 a 1 con doblete de Blas Pérez. Y en 2023, Panamá le ganó a Bolivia por 1 a 2 en Cochabamba con doblete de Kaiser Lenis. Las únicas victorias de Bolivia frente a Panamá fueron en 2003 por 3 a 0 en La Paz y en 2008 por 1 a 0. Continuamos con Paraguay. Panamá nunca le ha podido ganar al Albirroja. Hemos jugado 4 partidos ante Paraguay y todos acabaron en victoria para los guaranís. El último enfrentamiento fue en un amistoso en junio del 2024, en donde Paraguay ganó por 1 a 0 con gol de Gustavo Velázquez. En cuanto a los otros partidos que hemos tenido contra Paraguay, en 2003 perdimos por 1 a 2. En el 2011 perdimos por 0 a 2 en el Romel con goles de Tacuara Cardoso y Robín Ramírez. Y en el 2012 perdimos por 1 a 0 en Asunción con gol de Santana en el minuto 88. Ahora vamos con Chile. Panamá tampoco le ha podido ganar a La Roja, aunque el historial no es tan negativo. Hemos jugado 4 partidos ante los chilenos, de los cuales 3 acabaron en victoria para Chile y 1 en empate. Ese único empate fue un 0 a 0 en junio del 2008. El último enfrentamiento fue en la Copa América 2016, en donde Chile ganó por 4 a 2 con dobletes de Alexis Sánchez y Edu Vargas, descontados por Camargo y Abdiel Arroyo. En cuanto a los otros dos partidos ante Chile, en 1952 perdimos por 6 a 1 y en un amistoso en Coquimbo en el 2010 perdimos por 2 a 1. Esteban Paredes anotó los goles de Chile y Roberto Brown descontó para Panamá. Continuamos con Uruguay. Al igual que contra Paraguay, Panamá registra pleno de derrotas. Hemos jugado 5 partidos ante Uruguay y todos acabaron en victorias para la Celeste. El último enfrentamiento fue en la Copa América 2024, en donde Uruguay ganó por 3 a 1 con goles de Matzi Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña, descontados por Michael Amir Murillo. En 2015 Panamá estuvo muy cerca de sacarle un empate a Uruguay, pero perdimos 1 a 0 en el Rommel Fernández con gol de Estuani en el minuto 82. Las otras victorias de Uruguay fueron por goleada, 6 a 1 en 1952, 3 a 0 en 2019 con golazos de Suárez y Valverde y 5 a 0 en 2022 con doblete de Cavani. Ahora vamos con Argentina. Aquí Panamá también registra pleno de derrotas. Hemos jugado 3 veces ante Argentina y todas acabaron en triunfos para la Albiceleste. El último enfrentamiento fue en marzo del 2023, un amistoso jugado en Buenos Aires, en donde Argentina ganó por 2 a 0 con goles de Almada y Messi. En 2009 Panamá se enfrentó a Argentina en Santa Fe. De Federico adelantó al Albiceleste, Nelson Barahona empató para Panamá. Está el empate. Definió Barahona abajo, desajuste en el fondo y la clavó contra el palo izquierdo de Pozo. Pero Gonzalo Bergesio anotó dos goles para darle el triunfo a los argentinos por 3 a 1. Y en la Copa América del 2016, Argentina nos ganó por 5 a 0 con hat-trick de Lionel Messi. Y culminamos con Brasil. Brasil Increíblemente, Panamá no tiene pleno de derrotas ante el Scratch, aunque tampoco les hemos ganado. Panamá ha jugado 5 partidos ante Brasil, de los cuales 4 acabaron en triunfo brasileño y 1 en empate. Precisamente, ese empate ocurrió en la última vez en que nos enfrentamos. Fue en un amistoso en 2019 que quedó 1 a 1. Paquetá anotó para Brasil y Machado para Panamá. En cuanto a las victorias de Brasil frente a Panamá, la mayoría fueron por goleada. 5 a 0 en 1952 y en 2001. Y 4 a 0 en el 2014 con golazo de Neymar de tiro libre y goles de Dani Alves, Fulc y William. Max, el goleiro salió y tocó. ¡Ale un gol! ¡Ale un gol! ¡Ale un gol! ¡Brasil! ¡Brasil! En conclusión, Panamá ha ganado al menos una vez ante 4 de las 10 selecciones de la Conmebol. Estas 4 son Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. En cuanto a las restantes 6, hasta el momento Panamá nunca les ha podido ganar. Además, Panamá solo registra historial positivo frente a Bolivia. Contra Venezuela, el historial está empatado y contra los demás el historial es negativo. En fin, si te gustó este video dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Les dejaré los links a mis redes sociales en la descripción. Saludos desde Panamá. Chao cracks, hasta la próxima.